Seguimos en Proagro con visita hoy a nuestros estudios en un mes muy especial, el mes de la mujer rural y queremos compartir perfiles de trabajadoras del campo para conocer otra realidad, esa realidad que está, vamos a decirle, inmersa, pero que tiene sus características principales, la de la trabajadora del campo, porque están todos los trabajadores juntos, Teodolina, hombres, mujeres, tienen los mismos desafíos, están en el mismo escenario, pero hay desafíos que son más propios de la mujer, también como madre, como mujer mismo, vamos a decirle, como individuo, y eso es algo que... ... ... ... Silvia, como organización, yo no me voy a decirle, porque... ... 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